Para mañana sufriremos un importante descenso de temperaturas y se multiplicarán las posibilidades de tormenta en la segunda parte del día. En el este de la provincia las máximas rondarán los 20 grados y se mantendrán suaves las mínimas. Más calor en la ribera del Duero donde los termómetros llegarán a los 25 grados. En la comarca de la Arlanza intervalos nubosos con lluvia y 25 de máxima en Lerma. En la zona de Lodra Pisuerga muchas nubes y 25 grados en Melgar de Fernamental. Similar será la situación en la capital donde tampoco, al igual que toda la provincia, se librarán del agua. En el Valle del Ebro algo más de calor, 24 grados, cielo muy nuboso y agua. En la Sierra de la Demanda y en las riberas del río Tirón los termómetros rondarán los 20 grados. En la Bureba más de lo mismo y en las merindades muchas nubes y 25 de máxima. Para el domingo descienden las temperaturas y seguirán bajando en los primeros días de la próxima semana. Se mantendrán los cielos cubiertos pero desaparecerán las lluvias.